... Soy gestora audiovisual, trabajo hace 14 años en cine, video, televisión, publicidad. He hecho trabajos de ficción, he hecho trabajos documentales, estudié cine también, como algunas de nuestras compañeras que están aquí. Me gusta mucho la producción, decidí ser productora desde siempre. Como que cuando estuve, mi primer taller de cine lo tomé a la edad de 17 años, en un proceso similar a este. Y ahí hice dirección de arte y luego me pareció que siempre había una disfuncionalidad en los equipos y que nadie se quería echar encima la responsabilidad de poner a funcionar el proyecto desde ese escenario. Entonces, en la universidad donde exploré muchos caminos, decidí irme por el tema de la producción. Y luego, en el quehacer de la vida misma, ha sido un escenario en el cual me he desempeñado, que me gusta mucho, me apasiona, me divierte. Y desde el cual también aporto creativamente a la realización. Que eso me parece que es importante contemplarlo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en un proyecto audiovisual, estoy en la escritura del guión, aunque haya un guionista. Leo el guión, hago aportes desde la producción, pero también hago aportes conceptuales. Ahora, en el transcurso del taller, les contaré como cosas mucho más precisas de cuáles son mis aportes en la construcción del guión. Cuando hacemos un plan de rodaje, el plan de rodaje se hace entre dirección y producción. Y ahí, por supuesto, también intervengo creativamente. No solamente es un tema de coge el carro a las 5 de la mañana y vete a tal lugar y vamos a comer a tal hora. Sino que hay todo un ejercicio de planeación desde la construcción creativa y desde optimizar los recursos, incluso los recursos humanos. Si yo voy a hacer una escena en donde va a ser la escena climática de la película y hay un momento muy fuerte, yo no voy a proponer que la rodemos de primeras. Porque el equipo no va a estar caliente, los actores no van a estar en situación y va a ser contraproducente. Entonces, uno de mis aportes como productora va a ser decir, señores, vámonos con esta escena final para que podamos tener mucho más organizado el equipo y tengamos muchos más elementos narrativos que nos aporten. También, cuando estamos en rodaje, pues a mí me gusta hacer producción. Bueno, ahora les hablaré, hay varios escenarios. Hay un escenario que es como la producción ejecutiva, que es quien genera recursos económicos para el proyecto y hace toda la parte como de administración, la contratación, todo ese tema. Hay producción de campo, que es estar en la base, en el rodaje, moviendo todo. Y yo hago las dos cosas porque me gusta mucho, porque me parece que para un proyecto es un gran aporte que uno tenga la cabeza en lo ejecutivo y en la producción de campo. No en todos los proyectos se puede hacer, porque es una dimensión muy grande a veces y te puede sobrepasar. Entonces, si uno siente que el proyecto es muy grande, pues hay que dividir los oficios, pero en general a mí me gusta estar tanto en la producción ejecutiva como en campo. Cuando estamos en rodaje, también hago aportes creativos. Digamos que hay una voz que es el director o la directora, y eso es clarísimo, pero hay intervenciones que yo como productora tengo toda la potestad de hacer. Entonces, en el desarrollo del taller también les contaré qué tipo de intervenciones hago. Y luego en la postproducción hay un primer corte de montaje, y cuando ya hay un corte de montaje yo entro y reviso y hago aportes conceptuales. Así que me parece muy importante que tengamos presente esto. Uno como productor hace un ejercicio creativo y hace unos aportes fundamentales al proceso. No podemos olvidar que esto que hacemos le va a llegar a un público y lo tiene que conmover y le tiene que decir las cosas que nosotros pensamos decirle a esa gente. Todo esto es lo que hace posible una película y todo esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una película. Aquí estamos alrededor de 50 personas y estamos hablando de desarrollar 7 proyectos audiovisuales. Eso significa que más o menos vamos a tener de 7 a 8 personas por proyecto, ¿no? O sea, que cada quien tiene que tener como premisa que desde el rol que va a cumplir en la producción, y cuando hablo de producción no me refiero al oficio del productor, sino gracias, sino al oficio, sino a la realización de un producto audiovisual, que ese oficio que va a desempeñar va a aportar y desde ahí va a aportar. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy haciendo sonido y estamos en mitad de un plano, no puedo gritar corte y darle una indicación al actor, porque no es mi competencia. Siete temas diversos. Tenemos documental, tenemos falso documental, tenemos ficción, tenemos animación, tenemos experimental, entonces vamos a tener una gama de productos al final muy chévere y muy interesante porque cada uno va a poder construir un relato completamente diferente. ¿Quiénes somos el equipo humano? El cine, el video, la televisión, se conforma por un gran año que debe funcionar de manera perfecta para que avance el proyecto. Y se llaman departamentos. ¿Cuáles son esos departamentos? Tenemos el departamento de producción, el departamento de organización, el departamento de dirección de arte, el departamento de sonido, el departamento de fotografía y el departamento de postproducción o montaje. En producción, ¿qué tenemos? Tenemos la producción ejecutiva y ahora, como este es un módulo de producción, la ampliaría sobre estos oficios, la producción general, la producción de campo y si hiciéramos un proyecto entre dos países, tendríamos una figura que se llama la producción en línea. ¿En realización quién está? ¿En realización está? Normalmente uno dice no, hay un director o directora, pero también, si ustedes se fijan en televisión, hay una figura que es realizador o realizadora y una figura que es director o directora. Entonces, podemos tener esas dos figuras. Y en su vídeo de directo, entonces, podemos encontrar a dos personas. Usualmente dos personas. En algunos proyectos, o en este tipo de proyectos, tienen que tener su nombre de ellos. ¿Quién es más? El judidista. Y el judidista. Y luego, tenemos el sonido, el sonido para postproducción, que es un universo enorme. Porque el sonido para postproducción, tenemos los músicos, que además, bueno, antes de los músicos están los compositores, los arreglistas. tenemos, pues, el ingeniero asumido, quien coordina, digamos, cuál es el eje, la columna vertebral, para que todos estos equipos sucedan armónicamente, para que la idea, el recurso humano, el recurso técnico, los dineros, y las necesidades sucedan de manera coherente, articulada y el tiempo en producción. Entonces, además de un guión, a partir de ese edil 12, yo como productora, un presupuesto. Muy emocionados, muy felices, muy contentos, ya hemos hecho nuestros equipos, con los acubertistas, con la batería, ya hemos montado el set, ya estamos preparados para grabar, y resulta que se perdieron las gafas, que eran el eje de la siena que nos ha firmado. Y entonces, ¿qué pasa? El equipo se desanima. Este águimo que traeramos todo, se va para el cara. Porque así nos pasa, porque somos seres humanos. Ah, ya la señora que está hablando de la papá, quítese que no va haciendo el plano, ya no sé qué radio, párelo, el man que está boceando las frutas calles. Hay que pedir el favor, porque el mundo no es un set. El mundo es el mundo y es la vida real, que hay gente que encuentra un carácter, que no está haciendo una película. Así que hay que hacer un ejercicio, amoroso y respetuoso con el universo, donde uno va a rodar. ¿A quién le responde eso? A todo el equipo, pero ¿quién se relaciona directamente con allá afuera? Producido. Yo, en lo audiovisual, tengo un montón de recursos narrativos, desde los cuales puedo construir, sin tener que contar. ¿Sí? Y puedo generar analogías visuales y analogías sonoras. Por ejemplo, en el documental que vimos de Larguero, hay un montón de la historia, de hecho, el principio y el fin, y el eje, digamos, de la discusión filosófica y política, no está visto en imágenes. Se escucha en la radio. Entonces, hay un montón de recursos que no son solamente mostrar al colegio, mostrar la marcha, mostrar no sé qué, mostrar dos mil alumnos, sino que hay unos otros escenarios desde los cuales ustedes pueden resolver su historia creativamente y contarla. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes no delimitan su historia? Porque no se va a ver nada que ustedes están queriendo. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes no delimitan su historia? ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes no delimitan su historia? ¡Gracias! Gracias por ver el video